...lo de prueba despacio, ¿de acuerdo? Pero... Siempre sale hacia la derecha, Martín. Hacia la derecha. Venga, Estrella. Estrella. Eso, ahí. ¡María! ¡María! ¡Por detrás de los conos, María! ¡Eh! ¡Nah! ¡Para, para, para! ¡María! ¡Detrás de los conos! Perdón. ¡María! ¡María! Tienes que ir por detrás de todas las picas. No, no, por detrás de todas las picas de fuera. Detrás. Picas, picas. ¡María! ¡María! María, cuando le estaba explicando... Cuando le estaba explicando, ¿dónde estaba? ¿Where are you? ¡Venga! ¡Eh! ¡Un momento! ¡Silencio! A partir de ahora, va a ser todo mucho más rápido. Así es que... ¡Eh! ¡Por favor! No hagáis trampa, no empecéis con las cosas para que tenga que hacer penalizaciones, etcétera. Así es que empezamos con... ¡Estrella! ¡Penalización! ¡Penalizaciones del grupo! ¡Penalización! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Todos tenéis que pasar por detrás de la pica de detrás. Cuando diga ex, cuando diga que me toquéis las pelotas, lo digo. Ahora no. ¿Pero todos? Eh, no, que todos tenéis que pasar por detrás del cono, todos tenéis que hacer las cosas, todos tenéis que salir por la derecha, no por la izquierda. María directamente ha salido por la izquierda. ¿Sí o no? Pero, vamos a ver, que está grabado, que luego lo miras, ha salido por la izquierda. ¿Vale? Pues venga, poneros ordenados que empieza la competición. Poneros ordenados que empieza la competición. ¿Vale? ¿Preparado? ¡El 3! ¡El 3! ¡El 3! ¡El 3! ¡Ey! 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 ¿Quién ha ganado? ¡Nosotros! ¡Ey! 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 Que están empanados. ¡Vamos a la siguiente! ¿Preparado? ¡El balón en el suelo! ¡2! ¡Ey! 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 ¡Perfecto! ¡Un aro para vosotros! ¡Ey! ¡M passer! ¡Vale! ¡Cuando sea tú estás allí para los aros! ¡Ss! ¡Vale! ¡Perfecto! ¿Pirad? ¡Ey! Para los demás tienes una buena trámicia. Todos tenéis que llegar a hacer el esfuerzo y hay que llegar con la pelota al sitio. Venga, seguimos. ¿Preparados? Cinco. El de Rosa lo ha hecho mal ya. Esos no pueden ganar. ¿Ha ganado quién? ¿Los de enfrente nuestra o los de al lado? De la camiseta del Granada. Vale. Han ganado los de la camiseta del Granada. Aro para los de la camiseta del Granada. Venga, ex. Terremoto. A cuatro patas. A cuatro patas. Para matarlas, no, que no quieren agacharse, no. Vale, volved. Volved. Volved rápido. Las colgáis. Venga. Sí, ya está uno haciendo el idiota. Venga. Venga, rápido. Vamos. Si no habéis puesto a cuatro patas, que era lo que había que hacer. Venga, rápido. Rápido. Venga, rápido. Venga, rápido. Volved. Venga, rápido. Sí, no habéis puesto a cuatro patas. Era cuatro patas. Venga, rápido. A vuestro sitio. Venga, a vuestro sitio. Venga, rápido. Venga, rápido. Venga, rápido. Uno. Uno. ¡Venga, rápido! ¡Gol! 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 ¡Seis! 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 Han ganado los de Mauro. ¡Tsunami! ¡Tsunami! Yo creo que nuestro equipo ha llegado primero ¡Ah, que he hecho lo mismo con el carrero! ¡Eso es bueno! ¡Venga, para abajo! ¡Me encanta! ¡Eso es bueno! ¡Venga, ya podéis volver! ¡Vamos a ver! 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 ¡Venga, Sofía, que lo coge! ¡Vamos! ¡No pasa por detrás! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Silencio! Vosotros sois seis, ¿no? ¿Lo habéis hecho los seis? Y vosotros lo habéis hecho dos veces. ¿Ellos lo habéis hecho también dos veces? Vale, pues ellos han ganado. ¡Venga, rápido! ¡Ponero! ¡Ponero! ¡Infarto! ¡Infarto! ¡Vamos! ¡Venga, volvemos! Sí, ¿no? ¡Venga, otro! ¡Venga! ¡Ponero! ¿Preparado? ¡Venga! ¡Dos! ¡Atracantamiento! ¡Atracantamiento! ¡Venga, volvemos! ¡Preparado! ¡Venga, preparado! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Ella lo dice, ella lo dice! ¡Los del fondo! ¡Los del fondo donde está Martín! ¡Venga! ¿Habéis cogido aro? ¡Cuatro! Laura lo dice. ¿Quién son? ¡Eh, los de aquí! ¡Venga! ¡Cuatro! ¡Vamos! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Aquí! 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 ¡Estarle! ¡Estrella! ¡Vamos! ¡Para! ¡Aquí! ¡Vamos! 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 ¿Eso qué es? ¡Vamos! 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 Oye, pero es que había intentado hacer la zancadilla o eso qué es? Hay que verlo luego en la grabación porque es algo raro, ¿eh? ¿Vamos? ¡Vamos! 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 Si han ganado esos dos conos, por vosotros, por dos, dos aros, dos aros, que la estrella, dos aros. Venga, rápido, tiroteo. Tenéis que taparos con las mochilas, venga. ¡Eh, tiroteo, que te lo tomes en serio! Uno menos, se lo han cargado a tiro. Venga, volvemos. Volvemos, rápido, volvemos. Venga, volvemos. Venga, volvemos. ¡Gracias! Rápido a vuestro sitio ¡Eh! Rápido a vuestro sitio ¡Ya! A vuestro sitio ¡Venga todos! ¡Preparados! ¿Cuál queda? ¿Qué número queda? ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Venga! ¡Fuerto! ¡Venga todos! ¡Venga todos! ¡Bien! 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 ¡Bravo! 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 en el grupo de que está mauro otro no hace sus números e infección virus vale venga seguimos ponero el 4 vale punto para vosotros poned la pica bien poned la pica bien de manera de robar fuego ir allí y poneros en cuadrupedia que aquello es el punto de encuentro ir allí salí en cuadrupedia salís en cuadrupedia hasta la puerta de salida sin sin colchoneta en cuadrupedia sin colchoneta a la salida venga rápido vamos venga volvemos 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 Pero ¿por qué le quitas el aro? Déjalo en su sitio A estos que han corrido menos Les vamos a dar una opción Les vamos a dar una opción ¿Y cuántos aros lleváis vosotros? El grupo de Marcos, Sofía, etc. Cuatro Cuatro, los otros dos Venga, pues vamos a jugarnos Una de cuatro aros A ver quién gana de vosotros Esta es la definitiva Preparados Estrella Vamos a ver ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Marcaster! ¡Marcando! 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 No, 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 no. Todos, todos, y esto es todo. Esto es a ver quién lo hace peor. ¿Por qué os habéis rendido? Tenéis que, he dicho, coger los números de Mauro. Tenéis que hacerlo más veces, o sea... Definitivamente, ningún punto para nadie. Habéis hecho todos trampa, por favor. Colocad los aros en el carrito y vamos allá al principio. Venga. Los aros al carrito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!